¿Qué pasó mi amor? Yo a quitarme el pelo y usted me llama con... ¿Qué pasa? Es que te tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, mira que estoy tan emocionada Ay, ¿por qué? ¿Qué pues? Es que estoy embarazada ¿Cómo? Estoy embarazada Sí ¿Pero cómo puedo ser eso? Sí, amor, es que... Yo no sé... Pero eso no puede ser ¿Por qué? Que no estás, o sea, emocionado y alegre Al igual que yo Porque... No, en serio no puede ser eso ¿Pero por qué te pones así? O sea, que... Pero... Usted sabía que yo no quería eso Yo no quiero eso Por eso, amor, pero pasó Y, o sea, yo no puedo hacer nada No voy a afrontarlo Va, yo ahí no sé Ahí sí, no, en serio Pero yo cómo les voy a hacer Si yo sabía que... O sea, yo pensé que vos me ibas a apoyar en esto Que te ibas a alegrar Igual que yo Pensé que eso iba a ser O sea, algo que... Bueno, en realidad En realidad yo Con usted andaba O sea, yo andaba O sea, usted sabe Diversión un poco De salir de la rutina Y todo eso Pero yo nunca pensé Que iba a pasar esto Y en serio Yo no puedo No puedo hacer nada ¿Pero por qué? Si es nuestro hijo No, en realidad Yo no sé Pero no sé Cómo le va a hacer en eso Yo no puedo No puedo En serio No puedo Yo... No sé ¿Y ahora cómo le voy a hacer? En realidad Disculpen Pues no sé Cómo le va a hacer Pero yo En esto No le puedo ayudar Allí vea usted Cómo va a hacer con eso Yo... Pedro Amor Es nuestro hijo No, lo siento Pero yo no puedo Y discúlpeme Y... Y voy preciso Me voy a quitar el pelo Porque ya ando Todo está reludo Y yo no sé No sé Cómo le va a hacer ¿Qué era lo que me querías decir? Ay, es que mire mamá Yo la verdad No sé Cómo lo voy a tomar Pero bueno Yo ya en mi parte Estoy bastante contenta Pero igual Yo sé perfectamente Cómo es usted Y pues lo que le tengo que decir Creo que ya es tiempo Porque ya Ya esto va avanzando más Y la verdad Es que estoy embarazada Y apenas tengo un mes De embarazo Y por eso Tomé la decisión De decirle No sabía cómo Porque o sea Ay, o sea Me salía bastante difícil Porque sé que usted Me ha dado su confianza Y todo Pero o sea Ya usted me ha bailado Tanto Y la pensé Que no tenía que decirle Pero imagínate Lo que viniste a hacer Que no te No agarraste los consejos Que yo tanto Que te dije Cuídate Mira Viví tu juventud Disfrutada No No se aguantan Y empiezan a hacer Cosas que no deben Todavía Eso no pasó Eso no pasó Y así Normal Que un normalito Me lo ven es así Que te aplazas Pero vos No, yo sé Que está mal lo que hice Pero Entonces Vos sabés En primer lugar Un niño Es una responsabilidad No Ni eso solo va a nacer Y hay pantalas Y no Y bien sabés Que yo no estoy para eso Además yo no soy juguete De nadie Ni tuyo Ni el hombrecito Que te embarazó Y no sé Que tal Él Que es lo que dice Él No sé Es que Es que no estoy diciendo Porque También porque Él O sea No se hizo cargo Del bebé También Yo tampoco Me voy a acercarlo Aquí Aquí en la casa No vas a estar Porque yo No sé 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 Qué vas a hacer Pero me han dado Aquí Aquí me dices Yo solo Porque yo confío en vos Mamá Pero discúlpeme Disculpe Si con eso Se safan ¿Verdad? Mira Yo Yo ya te digo Yo soy clara El niño No tiene nada Que ver Ay Vemos Cómo haces Agarras tus cositas Y yo no sé Arrasco al hombre Que te ayude Pero yo No me voy a acercar De que esté aquí La verdad Que yo En eso No te apoyo Porque lo he empezado Antes No me voy a acercar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video